¿Qué tal la ley? ¿Y la Constitución? Usted, ilegalmente, le destituye. Vamos a conectar ya con don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Pues estoy muy bien. Estoy muy bien de salud, aunque esta ha sido una semana realmente para borrar de nuestro recuerdo. Sí, una semana tremenda en todos los sentidos, y sobre todo, habiendo sido usted ya también lo que fue ministro del Interior, ver cómo la actuación del actual ministro del Interior, el señor Marlaska, que ha puesto en tela de juicio la separación de poderes, y sobre todo, que haya cometido una presunta ilegalidad al destituir al señor de los Cobos, que está prohibido por la ley, al ser parte de la policía judicial dependiente del juez, que es el único que puede, en medio de un procedimiento judicial, destituirlo, ¿no? Bueno, si me permite, me gustaría resaltar de esta semana un acto de dignidad, porque el presidente de una comisión, la comisión llamada de Reconstrucción Nacional, ha pedido disculpas a la ciudadanía, ha pedido perdón por no haber evitado lo hecho en la mañana del jueves por el vicepresidente del Gobierno, que si luego me permite, volveremos o volveré sobre ello. Pero, efectivamente, no hay motivo alguno, en mi opinión, para cesar al coronel de los Cobos, porque si alguien ha cometido alguna ilegalidad, es aquel o aquella que ha pretendido conocer un informe que ha hecho la policía judicial, y que por orden, y sin orden también, pero por orden de la magistrada, esas actuaciones no se las podía trasladar a ninguno, a ningún mando, incluso al coronel jefe de la comandancia de Madrid. Por tanto, el haber cesado de esa forma a un hombre con el historial del coronel López de los Cobos es una indignidad que llevarán sobre sus hombros toda su vida. Pero es que, además, aquí hay más cosas para analizar, porque si el informe que hace la policía judicial de la Guardia Civil, adscrita a la juez, se entrega el jueves o el viernes, ¿quién es el que hace saber de ese informe a los poderes políticos? Incluso, fíjese lo que pienso, dudo yo que sea el ministro del Interior el origen de este asunto, porque, ¿quién es el que ha filtrado el informe? ¿La policía judicial no? Imposible. ¿La juez tampoco? ¿Ha sido la Fiscalía? ¿Ha sido la Abogacía del Estado? ¿Y si lo han filtrado, ¿a quién lo filtraron? Porque se lo tuvieron que filtrar a alguien. ¿Se lo filtraron a la Moncloa? ¿Se lo filtraron al ministro Marlaska? ¿Y si se lo filtraron, ¿por qué luego ellos lo filtran a dos medios de comunicación afines? ¿Cómo es posible que se haga esa martingala indigna, indigna de personas respetables, para poner o tratar de poner en evidencia no solo a la Guardia Civil en funciones de policía judicial, sino a la propia juez, para desacreditar un informe diciendo que es inexacto, que contiene contradicciones? ¿Oiga, el periodista del país que firma el jueves una información, anda que no tiene el tío momentos en su biografía en los que ha utilizado informes verdad que luego se supo que tenían descalificaciones y errores? ¡Anda! Bueno, me estoy acordando, por ejemplo, de los trajes del señor Camps, al que ese medio de comunicación le dedicó más portadas que al hundimiento del Titanic. Oiga, y que por cierto, el día que se celebró luto nacional, tuvo la osadía, ese medio de comunicación, de poner el homenaje que los reyes de España hicieron a los muertos por esta pandemia, lo puso en el lugar de gente, encima del crucigrama. Es curioso este, pero es uno de los que a toda plana, ¿verdad?, y con pago del gobierno, de la nación, es decir, de todos los españoles, nos dijo un día también de la semana que de esta pandemia saldremos más fuertes. Es una ignominia lo que han hecho con el coronel, una absoluta ignominia, que deberá tener consecuencias, sin ninguna duda. Pero en esa presencia del ministro en el Parlamento, en esa comparecencia, donde la señora Becerril estuvo espléndida, no hubo solo una mujer que estuvo espléndida, hubo otra que también lo estuvo, categórica, tremenda, a la que en un momento determinado le contesta el ministro, injerencia, ¿dónde está la injerencia? Pues, en ti está la injerencia, en ti, ministro, tú eres la injerencia, y si no eres tú la injerencia, te has tragado el marrón de ser esa injerencia. Y, por tanto, en fin, hay cosas absolutamente llamativas. Fíjese que el 23 de abril de este año, a preguntas de Podemos, sobre un falso rumor, dijo el que preguntaba, Marlaska, el ministro, vinculó el abono de los 247 millones que faltaban para completar lo que tenían que cobrar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los acuerdos que las fuerzas políticas adopten para hacer frente a las consecuencias económicas de la reconstrucción como consecuencia de la pandemia. El de 23 de abril dijo que esos millones se darían teniendo en cuenta lo que acabo de leer que es el diario de sesiones. Oiga, y de repente todo se acelera y hay que preguntarse por qué y no sale muy bien parado. Pero no sale muy bien parado como no sale muy bien parado de toda esta crisis. Pero allá él, allá él. Yo creo que tendrá razón la portavoz de víctimas del YAC 42 cuando al enterarse de su nombramiento dijo Dios mío lo que nos ha caído encima. Dios mío lo que nos ha caído encima ...